Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Dekka, merci en esta oportunidad les traigo la fase de creación de equipos de la luz y la oscuridad, bien, del nuevo KBK 4 vs 4 reinos, bien, todo lo que ya sabemos hasta este momento, estamos en la fase, como les digo, de creación de equipos, y aquí tenemos, una vez que comience la fase de creación de estos equipos, los reinos podrán formar parte de los equipos, bien, que serán creados por algunos reyes, y cada rey podrá elegir entre crear un equipo propio o unirse a uno que ya esté creado, bien, eso ya dependerá de, me imagino que el rey y de las alianzas, si hay un consejo o quien sea que mande en su reino, bien, si desea crear un equipo nuevo o unirse a uno que ya esté en la vuelta, bien, ahí como dice en el punto 3, a cada reino se le asignará un tipo de categoría, A, B, C o D, solo podrán solicitar unirse al equipo los reinos que sean del tipo que necesita el equipo, o sea, tenemos esas cuatro letras, A, B, O, C o D, dependiendo del poder de nuestro reino, que me imagino que se basan en el poder total, no sé si será por medio de los 300 jugadores más fuertes del reino, bien, y nos darán aleatoriamente una letra, dependiendo de esa letra podremos unirnos a uno o a otro equipo, bien, vamos a mostrar un poco para que vean, si ustedes son un reino con la letra A, van a poder crear su equipo, supone que son de los reinos más fuertes, bien, para tener esta letra, pueden ser imperio 1 o no, o sea, tiene que ser un reino muy fuerte, le van a estar dando la letra A, luego seguirán con la letra B y la letra C, bien, para unirnos a un equipo que tenga un reino con la letra tipo A, tendremos que ser reinos tipo B, y para unirnos a los equipos que siguen, que serían equipos creados por reinos tipo C, tendremos que tener la letra tipo D, bien, una vez que todos estos equipos se llenen, todos estos equipos se llenen, y termine, como quien dice, la fase de creación de equipos, bien, si un equipo no tiene los reinos que necesita, o sea, no está completo, no tiene los cuatro reinos, este, dentro de ese equipo, los reinos incompletos, por ejemplo, aquí hay uno que tiene dos reinos, y aquí tienen dos reinos, poner uno de estos dos equipos se eliminará, y se complementará, se completará el otro, bien, y luego de que esta etapa pasa, o sea, que se completan los equipos, y ya los tenemos, uno pasará aleatoriamente a pertenecer a la luz, y el otro a la oscuridad, y serán emparejados entre sí para enfrentarse en el nuevo mapa, que será el KBK, de 4 vs 4, como ustedes saben, la única diferencia es que ya tenemos equipos establecidos, acá como ven, cada reino se le asigna según su poder, este, según las fuerzas que tiene el reino, según el poder total que tiene el reino, porque si fuera por la alianza principal, no tendría razón de ser, ya que esta alianza tiene 5 billones 942, y esta tiene 4, y prácticamente están en la misma fase, bien, este reino, o sea, su alianza principal debe ser fuerte, pero las otras deben ser un poco más débiles, debe ser por eso, y así se le asigna a cada reino una letra, bien, luego ustedes, su rey decidirá si se unen a un equipo o no, o si crea un uno propio, bien, y ahí dependerá de cada uno, bien, si se fijan, aquí tiene dos dos reinos B, y no tiene ninguno A, acá tiene uno A y uno B, acá ya tiene uno A y los A, los que están incompletos, se completarán automáticamente, y luego se enfrentarán entre sí, en lo que viene a ser el 4 vs 4, el nuevo KBK, así que, esto es lo que más o menos sabemos, no hemos visto todavía el mapa, pero ya vamos, o menos, aquí tenemos una descripción y una idea, bien, que como dice ahí, cuando termine la fase de creación de equipos, los reinos que aún no tengan un equipo serán asignados de manera aleatoria, hay equipos para los que cumplan los requisitos, como ya les dije, este, dependiendo de las letras que se les haya asignado, se podrán unir a un equipo más fuerte o uno más débil, bien, del mismo modo, se completarán los equipos que no tengan los 4 reinos, como ya les dije, punto 6, una vez que termine la fase de creación de equipos, los equipos de tipo idéntico, se emparejarán entre sí, según su poder, o sea, me imagino que calcularán, que los 4 reinos, si son tipo A, B, 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 se emparejen con otro rey, otros 4 reinos también similares, para que sea lo más parejo posible, bien, me imagino que sea así, bien, van a tratar de cuidar esos detalles, de que esos 4 versus 4 sean lo más parejo posible, y que sea justo para todos, bien, punto 7, los equipos emparejados serán asignados de manera aleatoria, como les dije, a la luz o a la oscuridad, que ahora lo llaman solaria o lunaria, así que, tiene muy buena pinta, esto es lo que más o menos podemos ver hasta ahora, lo que viene a ser la creación y asignación de equipos, del lado de la luz o la oscuridad, y bueno, ni bien tenga más detalles, en unos 2 días y pico, les estaré trayendo, el nuevo mapa, si ya está disponible, y bueno, todo lo que sepa, de este nuevo K versus K, espero que les sea de utilidad, para estar al tanto, este nuevo KBK, si es así, no olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartir, esto fue otra guía de Dekagamers, otro video de Dekagamers, hasta la próxima, que tengan un buen juego, muchas gracias por todo.